Cuenta la leyenda de que si te pones a las 12 de la noche, un martes y 13, en frente de un espejo, dos velas encendidas, y pronuncias tres veces, Power Explosive, Power Explosive, Power Explosive, aparece David y te obliga a hacer una retracción escapular. Esto es inevitable, una correcta retracción escapular. Bueno gente, vamos a echar un poquito la vista atrás y vamos a ver todo el imperio que ha construido Power Explosive todo por la visibilidad de los vídeos de YouTube. ¿Hasta dónde ha llegado un chico que empezó a hacer vídeos en YouTube de la forma más rudimentaria? Todo comenzó en los foros. Power era un usuario de varios foros de Internet, varios foros fitness. Era un chico muy alegre, muy participativo, transmitía muy buenas vibraciones. Era un chico que se veía que le encantaba, le encantaba todo lo de las ciencias del deporte, le encantaba, le apasionaba. Como todos en esta vida, él no nació sabiendo, pero digamos que era como un alumno aventajado. Al gustarle tanto, al apasionarle tanto todas las ciencias del deporte, digamos que se puso al día muy muy rápido hasta el punto de que todos conocemos al Power Explosive de hoy, pues digamos que cogió ese ritmo muy rápido y se hizo como una especie de enciclopedia con patas. Ya desde los comienzos se veía que tenía un montón de fuerza, un montón. Si bien cuando él comenzó, cuando él era muy joven, no era precisamente muy técnico, ponía bancas con el culo completamente despegado del banco, digamos que en general no era muy técnico, pero era muy fuerte. Luego, obviamente, empezó a volverse un talibán de la técnica y de pasar de no ser muy técnico a volverse una persona que le empezó a dar un montón de importancia a la biomecánica, le empezó a dar un montón de importancia al tema de las lesiones o la prevención de lesiones. Después empezó con su canal de YouTube. Sus primeros vídeos, muchos de ellos posando, mostraban un chico muy musculoso, muy muy seco, siempre sorprendió la gran definición que tenía y empezó a innovar con aportes de calidad porque por aquella época, cuando él abrió su canal, digamos que todo el sector fitness, por lo menos, de habla hispana, estaba como en la prehistoria. La verdad es que no había contenido de calidad prácticamente en habla hispana. Entonces él empezó a subir vídeos y aparte de sorprender con ese gran físico, esa gran fuerza a esa temprana edad, también empezó a aportar contenido de calidad o contenido que no acostumbrábamos a ver en YouTube. Obviamente, esta combinación le ayudó mucho a que creciese bastante, bastante rápido. El canal creció muy rápido. Pues a medida que empezaba a aumentar la visibilidad, empezaron a venir sponsors, publicidad externa de YouTube. Después comenzó con el gran proyecto de su primer libro. Empezó también con los seminarios y los fines de semana junto a él. Después vino el gran proyecto del gimnasio, ese gimnasio que está montando en el centro de Madrid, que debe ser una auténtica pasada o que va a ser una auténtica pasada. También sacó su canal secundario, Power Explosive Team, que prácticamente se lo están llevando terceras personas. Yo creo que está tan metido en tantos proyectos que ese canal fue una idea de cómo no perder la publicidad o la visibilidad de lo que es Power Explosive y digamos que delegó el trabajo a terceras personas mientras él estaba en sus proyectos. Cosa que no me parece mal. Es la sensación que a mí me da. No lo sé, ¿vale? No lo sé. También vinieron los cursos online y no precisamente por un módico precio. Es muy bonito trabajar en lo que amas, en tu auténtica pasión, ¿no? Dedicarte de pleno y poder ganarte la vida en lo que más te apasiona. Eso es precioso. Y obviamente todo lo conseguido en base a tu trabajo, pues todo lo que obtengas en base a tu trabajo es muy justo, muy lícito, muy meritorio. Muy bien. Sé que en este vídeo vais a sacar el tema de los esteroides. La dilatada sombra de los esteroides os puedo asegurar que persigue a David desde los foros. Sí, desde los foros. Desde que apenas empezó a destacar, desde muy temprana edad, en fuerza. Aunque no fuesen marcas oficiales, porque, por ejemplo, en banca levantaba el culo. Su sorprendente fuerza ya hacía que la gente desde tan temprana edad le señalasen con el tema de la no naturalidad. Eso le ha acompañado toda, toda su carrera. Vosotros sabéis perfectamente cuál es mi opinión, ¿vale? La sabéis perfectamente. La he expuesto muchas veces y la conocéis de sobra. Tiraría todo el trabajo, toda la divulgación que ha hecho, todos los aportes que ha hecho. Tiraría el uso de que haya consumido esteroides. Tiraría todo su trabajo por la borda. Sinceramente, yo creo que no. Lógicamente, le restaría mérito. ¿Y por qué le va a restarar mérito? Ahora lo voy a explicar. Pero considero que no tiraría todo el trabajo por la borda porque, digamos, que ha aportado muchísimo, muchísimo a la comunidad. Ahora, tendría menos mérito porque, lógicamente, las personas son muy superficiales. Y una persona que presenta un gran trabajo, si tiene algo que respalde como un gran físico, digamos que ese trabajo tiene más valor o digamos que ese trabajo tiene más credibilidad. Voy a poner un ejemplo muy fácil. Vosotros imaginad un DVD. Un DVD que el producto que vaya a vender es el culo perfecto. Una rutina de culo perfecto. La tía que te va a dar los ejercicios. Dentro de ese DVD, la tía que sale en la portada resulta que su culo es operado. Que no es natural. ¿Vale? Que es de silicona. Imagínate, a ti te está vendiendo, te está entrando por la vista el culo de esa chica que te está vendiendo el programa del culo perfecto. Los ejercicios perfectos para un glúteo perfecto. Y resulta que la tía su culo es de mentiras. Ese programa ganaría mucha credibilidad porque la gente compra muchas veces por la vista. Por la vista. Entonces, este ejemplo me parece perfecto. Con David hubiera pasado lo mismo, ¿no? Si él ha consumido esteroides durante su carrera, digamos que todo su trabajo que es muy bueno, que sigue siendo igual de bueno haya tomado esteroides o no los haya tomado. Sigue siendo igual de bueno, pero digamos que si los ha tomado y no ha sido honesto, su trabajo siempre ha ido ganando más credibilidad gracias a la imagen alterada por el consumo. Pero bueno, este no es el vídeo para hablar sobre la naturalidad de David que vuelvo a repetir. Vosotros sabéis cuál es mi opinión de sobra. Este vídeo vamos a hablar un poquito sobre el imperio montado y el supuesto altruismo que ven muchas personas. Él ha trabajado un montón y ha obtenido un montón, algo que me parece súper justo. El problema que veo, el problema que veo con David, bueno, que no es intrínseco a David, sino digamos que es intrínseco un poco a sus seguidores más fieles. Digamos que la gente cuando es muy fan pierde un montón de objetividad. digamos que el ser fan de alguien no te hace pensar con bastante lógica. Entonces, lo que veo, lo que veo por YouTube, por la comunidad YouTube, es que se tiene a David, se tiene a David como una especie de María Teresa de Calcuta. David no es María Teresa de Calcuta, ni lo tiene que ser. Tampoco se le puede exigir que lo sea. David, es muy lógico que él trabaje para obtener unos beneficios. Es muy lógico. El problema es que muchos fans de David, muchos seguidores en la comunidad se le tiene como una persona que trabaja desinteresadamente. David aporta muchísimo y es lo que todo el mundo repite, ¿vale? Aporta muchísimo y obtiene muchísimo de lo que aporta. Vuelvo a repetir, este vídeo no es una crítica. Me parece lo más lógico del mundo y me parece muy bien que una persona esté obteniendo un montón de dinero o un montón de beneficios, ya sea dinero, ya sea reconocimiento personal. Porque luego también una cosa muy clara, incluso una persona que no busque en algo que hace, aunque no busque directamente dinero, si esa persona recibe reconocimiento personal, ya eso no sería un trabajo desinteresado, ni un trabajo altruista. En el momento que tú recibes reconocimiento personal y eso te genera satisfacción personal, eso no es altruismo ni es trabajar de manera desinteresada. Digamos que el reconocimiento personal está muy ligado a la psicología humana. Entonces, ¿por qué me pregunto yo? ¿Por qué David, que ha hecho un gran trabajo, que ha aportado muchísimo y ha obtenido un montón de dinero? Porque, a ver, seamos claros, que vuelvo a repetir, que esto no es negativo, que a estas alturas el vídeo, el botón de dislike, está echando humo, estoy seguro, y no lo estáis entendiendo entonces mi vídeo, no es algo crítico, me parece algo normal, pero quiero llegar a comprender el fanatismo de esas personas para que le vean como una especie de María Teresa de Calcuta de las ciencias del deporte cuando él aporta muchísimo, digamos, en un sector que estaba muy vacío, que eso también, eso también es ser oportunista, que obviamente está bien y obviamente si encima es lo que a él le gustaba, pues doblemente mejor, se está dedicando a lo que a él le gusta, pero entonces, ¿por qué se le ve? se le ve como un trabajo desinteresado a una persona que vamos a ser claros, ha obtenido un montón de dinero que se lo merece, que me parece muy bien, pero ha obtenido un montón de dinero, entonces, ¿por qué se tiene esa imagen de María Teresa de Calcuta a alguien que trabaja y obtiene mucho dinero de ello? ¿por qué? porque te está aportando a ti y tú dices, no, es que a mí los vídeos de YouTube me salen gratis, vamos a ver, para empezar tú estás pagando o si no, no eres tú, serán tus padres, están pagando una tarifa por internet, por tener internet en casa todos los meses, eso para empezar, ¿vale? aunque los vídeos de YouTube salgan gratis, digamos que la gran parte o la mayor parte de los ingresos que una persona puede obtener gracias a YouTube no va a venir directamente de las visitas de los vídeos, va a venir más de la publicidad externa o de el abanico de oportunidades que te ofrece el haber ganado tanta visibilidad en YouTube entonces, ¿por qué se ve a David una persona tan pulcra cuando realmente está obteniendo un montón de dinero y ha obtenido un montón de dinero? porque vamos a ser claros, asesorías, a nada, que cada asesoría aunque crea un buen trabajo, ¿vale? que es que yo estoy seguro que lo bueno de David es que ofrece un gran trabajo, ofrece un trabajo muy actualizado que eso es muy importante eso es muy importante pero bueno, volvemos un poco a los números asesorías si cada asesoría cuesta en torno a 100 euros, ¿vale? en torno a 100 euros con que solo lleve a 10 personas solo 10 personas ya se está sacando un sueldo de 1000 euros una persona con un canal tan grande con tanta fama dilatada no le va a costar absolutamente mucho tener 10 y bastante más si es un poco listo yo supongo que habrá delegado parte del trabajo en gente que le ha podido llevar más trabajo más asesorías gente en el que él confiará que hacen un buen trabajo porque yo en ese sentido en cuanto a la calidad del trabajo yo en ese sentido veo que es una persona muy responsable porque aparte ama lo que hace y seguramente le guste dar un buen servicio entonces imaginad que encima está delegando trabajo a terceras personas para cubrir más asesorías imaginad solo por asesorías el dinero que se podría sacar asesorías visitas que las visitas también dan dineros publicidad externa a youtube seminarios cursos online libros los fines de semana de esos que pues eso que parece que hacen una fiesta de pijamas y se van todos juntos ahí con david a una especie de campus sois conscientes de todo el dinero que se movería ahí verdad porque luego estos cursos online pues hombre yo lo último que he visto que están promocionando un montón pues en torno a mil euros un curso que seguro es de una calidad cojonuda una calidad exquisita no te da ninguna titulación oficial por muy buena calidad que sea no vas a salir con una titulación oficial y estamos hablando de mil euros en españa es un pastizal teniendo en cuenta la media de los sueldos no quiero imaginar en un país con un poder adquisitivo más bajo que españa lo que supondría el equivalente a mil euros pero vuelvo a repetir es un servicio que da es un trabajo que da y seguramente lo valga y me parece perfecto y todos contentos pero la gente sigue viendo a david como la persona más altruista desinteresada y más pulcra del mundo para mí david es un gran empresario es como si fuera un gran empresario aporta muchísimo ha obtenido muchísimo por ejemplo un ejemplo muy fácil el ingeniero de una gran marca de vehículos ¿vale? el ingeniero de volvo el ingeniero encargado de la seguridad de los vehículos de la marca de volvo pues hombre un porcentaje muy grande de esa persona es obtener satisfacción personal y decir coño soy ingeniero el encargado en la seguridad de estos coches esto va a salvar vidas de personas fijaos si eso es grande importante fijaos y nadie de vosotros nadie admira al ingeniero encargado de la seguridad en los vehículos seguro que nadie ni le conoces ni le conoces ni le conoces porque será pues no es una persona famosa pero fijaos si su labor es importante vale pues ese ingeniero si no le pagan seguramente no trabaje y seguro que una gran parte de su trabajo le reconforte personalmente que vuelvo a repetir como antes he dicho tampoco sería altruismo puro y duro tirando de definición pero supongo que si es un poco humano ese trabajo le tiene que hacer sentirse bien y es estupendo pero si no hay dinero ese ingeniero dirá yo no me levanto de la cama a mí hay que pagarme a mí hay que pagarme estoy contribuyendo en salvar vidas de personas cuando hay un accidente de tráfico pero aquí dinerito dinerito todos los días necesitas comer todos los días todos los días la industria alimentaria que yo no te veo no te veo admirar la industria alimentaria y son los que te están dando de comer y si tú no comes te mueres la industria alimentaria que importante es que importante es la industria alimentaria trabaja para obtener dinero obtener dinero y fíjate que si no comes gracias a la industria alimentaria te mueres te mueres pero si no hay dinero la industria no trabaja entonces son ejemplos muy válidos pero la gente cuando digamos tiene el fenómeno fan digamos que pierde un montón de objetividad y se olvida de todo lo que hay detrás presumiendo el vídeo en pocas palabras el altruismo y el trabajo de manera desinteresada en youtube en canales con vistas a crecer que se toman esto de una manera más seria no existe chavales no existe youtube aunque tu canal directamente no te dé muchos ingresos por visita youtube la visibilidad que te ofrece te abre un abanico de ofertas muy grandes en el futuro por lo cual todo todo creador de contenido con vistas por mucho que aporte o aunque no aporte cree contenido que entretenga que eso hay que valorarlo también que estáis muy equivocados estáis muy equivocados pero el hacer reír o el entretener a las personas durante un buen rato eso está muy bien pagado entonces todo creador de contenido que se lo tome en serio no es una persona desinteresada no lo es no lo es el altruismo es muy difícil de ver en la vida real lo puedes ver un padre una madre con sus hijos sí pero en youtube no lo vas a ver porque incluso alguien que no busque dinero de manera directa vuelva a repetir en el momento que recibe satisfacción personal por obtener reconocimiento personal esa persona ya no es altruismo puro porque está obteniendo algo de lo que da pues nada gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho el análisis un poquito de cómo ese chaval que empezó en los foros terminó creando este pedazo de imperio que ha creado que hace poco ha creado una aplicación una aplicación una especie como de tinder ¿vale? para gente que hace retracción escapular una especie de tinder y bueno pues eso el imperio creado el imperio creado de un chico que empezó en youtube con unos vídeos en el que se veía muy nervioso y que bueno a ver que en youtube también hay una progresión hay que ir mejorando a la hora de hablar a la cámara ¿vale? pero eso un chico muy nervioso que empezaba a subir vídeos en youtube todo el imperio que en base a su trabajo ha creado y está muy bien pero todo el imperio que ha creado por hacer las cosas bien y tener gracias la visibilidad y el abanico de oportunidades que ofrece youtube así que nada espero tu opinión en los comentarios espero que podamos dialogar de manera tranquila y no se convierta un gallinero los comentarios os mando un saludo un abrazo y hasta luego